Encuentro ya muy rápido con el crío Diego Lewen porque uno de los títulos del día, naturalmente más allá de lo que dijo el presidente, las reuniones de Mansur, el acuerdo por lo que sucede en cuanto a la inseguridad en Rosario entre el propio gobernador Perotti y Aníbal Fernández, de lo cual vamos a hablar en un ratito nada más con Silvia, y el envío de ayuda adicional por parte de las fuerzas federales para combatir el delito, aquello que en principio en un momento se había opuesto Sabina Frederick antes de las elecciones. Más allá de todo eso, la noticia fue Carla Bisotti, estaba en la reunión del Cofesa, en Mar del Plata, con todos los ministros de salud de todo el país, resolviendo las nuevas aperturas a partir de octubre. ¿Y cómo seguíamos adelante con los protocolos? En el medio de la enorme incertidumbre que aún hay a esta hora respecto a las autorizaciones que ANAC aún no ha hecho, la ANAC aún no ha hecho, en cuanto a los vuelos que van a ser habilitados y los que no van a ser habilitados, las aeroníneas lo que están pidiendo son definiciones urgentes. Porque además para disponer todo lo que va arriba de un vuelo, requieren de un mes de anticipación, pilotos, azafatas, mecánicos. No es de la noche a la mañana. Y además por la gente, y además por los que tienen que organizarse, o por los que tienen sacado un pasaje para volar el viernes y todavía no resolvieron el alojamiento porque no tienen la autorización de saber si van a viajar o no, y no quieren pagar dos veces, lo que eventualmente después no puedan concretar. Bueno, en medio de toda esa incertidumbre, Pizzotti se sintió mal, la trasladaron de urgencia, definitivamente la van a operar de apendicitis, de eso se trata. Querido Diego, bienvenido en el Otamendi, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paulino. Así es, está internada aquí la Ministra de Salud, Carla Bizzotti. Escueta la información que brindan desde el Ministerio de Salud y también desde el propio sanatorio. Sabemos que la van a operar en el transcurso del día. Ha venido aquí, tenemos entendido, porque su médico de cabecera trabaja en este lugar. Seguramente, luego de la operación, va a haber un comunicado por parte del sanatorio y también por el Ministerio de Salud. Se va a quedar, suponemos, ¿no? Son todas especulaciones, porque no están brindando información. Se va a quedar, al pasar la noche aquí, verán cómo evoluciona y seguramente sea dada de alta en el día de mañana. La otra cosa que tampoco está confirmada es cómo llegó desde Mar del Plata hasta aquí, pero suponemos que por la velocidad y por el poco tiempo que transcurrió, desde que ella se empezó a sentir mal hasta que llegó aquí, seguramente lo hizo a través de un vuelo sanitario. Pero, como te repito, son hipótesis porque no hay información certera, no están brindando esta información, pero sí que la Ministra va a ser operada en el día de hoy de apendicitis. Nos quedamos allí. Cualquier novedad, naturalmente, sos prioritario. ¿Se tiene ya información respecto a en qué horario empezaría la intervención quirúrgica? Absolutamente nada. Yo he mandado mensajes a los voceros y no brindan información. Desde aquí lo único que sabemos es que una vez que sea realizada la operación, tampoco está confirmado el horario, sí van a emitir un comunicado acerca de cómo continúa la salud de la Ministra. Pero más que eso, a ciencia cierta, no hay. Gracias, Diego. Abrazo. Volvemos en un ratito.